¡Eh! ¡Claro, Manuel! ¡Oye! Este es Manuel Pau, el aperito de Chimau Y tú me conociste Juan Salahara, llego en la basura Vine pa' que a declararte De mi ternura ¿Qué tú pensabas? Yo sé que bonacho A veces tu habla mata ¿Y por qué tú estás hablando? Dije que es única que es tu ternura Si tu boca parece bien libre, vos, pero es fritura Diga por qué no se canta Y no se la apura No me hables de ternura, yo toco cultura Porque tú de esa vaina aburrías Y yo vaina, que eres risa Soy rapero con frío y tú un novato con camisa Tienes quien te llega, así te mato Y te despojas Eres perro de vaina de vaina Ni que gorra roja Ni que BMW Tú peleas con Pú Te di una pataquita en la boca Te tirón a la pú Así que no sabes Día, oye Tú no amargarte Y te casarte A ti te apiertan a las puestas en la camisa Pero yo me juro como poneco en la risa Ando sin prisa Pájaro de malagüero Loco eche para allá Que usted no es rapero En el barrio no te quieren Por Guasón Lampón Bueno, bueno, esto por Guasón Dijiste, dije que yo soy Por Lampón Dijiste que tú eres un rapero Pero donde quiera que lo ha Las orejas llegan primero Y la verdad me gusta Llega, llena, llena Nasi Llega, llena Nasi Llega, llena Nasi